Santa Sede. El Papa se reúne con los nuncios y les presenta un decálogo y una oración. El Papa Francisco recibió 149 nuncios apostólicos y exnuncios en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, donde se encontrarán congregados hasta el día 15 de junio. Es la tercera vez que se realiza este tipo de encuentros cada tres años en un formato similar a los celebrados en 2013 y 2016. Participarán en varias conferencias de actualización sobre asuntos de actualidad eclesial, de colaboración internacional y de diálogo interreligioso. El Papa Francisco en la oración previa recordó a un señor León Calenga Badiquevele, representante del Vaticano en Argentina y que murió el día 12. En su discurso, el Papa presentó una especie de decálogo dirigido a los nuncios, pero también a sus colaboradores y de hecho a todos los obispos, sacerdotes y personas consagradas que os encontráis en todas partes del mundo. Y terminó con las letanías de la humildad del Cardenal Merri del Pal.